Bueno, interesante, ¿no?, todo esto. ¿Lo queréis dejar aquí o queréis ver el vídeo? ¿Entramos y vemos este vídeo? Pues venga, es el vídeo del obelisco en el Vaticano, que es un reloj de sol con dos mil años de historia prácticamente. Bueno, vamos a verlo. Con trece monolitos antiguos, Roma es la ciudad con más obeliscos al mundo. Sin embargo, la historia que trae consigo cada uno de ellos es poco conocida. Este es uno de ellos y está ubicado en el centro de la plaza de San Pedro. Mide 25 metros y pesa 320 toneladas. Con trece monolitos antiguos, Roma es la ciudad con más obeliscos al mundo. Sin embargo, la historia que trae consigo cada uno de ellos es poco conocida. Este es uno de ellos y está ubicado en el centro de la plaza de San Pedro. Mide 25 metros y pesa 320 toneladas. Es el único que hoy en día está entero, sano, sin haber sufrido restauraciones como los demás en Roma. Y la altura que tiene hoy es la mitad de la original. Es de origen egipcio. Fue transportado a Roma en el año 37 por orden del emperador Calígula y se lo colocó en el Circo de Nerón. El obelisco Vaticano recuerda el martirio de muchos santos, en especial el de San Pedro. En el 1586, el Papa Sixto V decidió trasladarlo frente a la Basílica de San Pedro. Para ello necesitó 150 caballos y 900 hombres. Como era muy necesario mantener la concentración, había orden de mantener el silencio absoluto. Quien hablaba era condenado a la pena de muerte. En el momento de mayor peso las cuerdas comenzaron a ceder. Entre los trabajadores estaba Benedetto Bresca, un marinero de Génova, que gritó agua a las cuerdas. Rompió así el silencio, la ley. Se lanzó el agua sin pensarlo dos veces. Las cuerdas se encogieron e inmediatamente se levantó el obelisco. En la cúspide del obelisco había originalmente una esfera de bronce, que según una leyenda medieval contenía los restos de Julio César. El Papa Alejandro VII la reemplazó por una cruz que se asienta sobre una estrella. Pocos saben que este obelisco es también un reloj de sol. En el 1817 se pusieron varios discos de mármol en el suelo de la plaza, formando la rosa de los vientos y una meridiana. Tenemos esta meridiana que nos muestra por un lado las horas del día que son indicadas por la forma del mismo obelisco, según la posición del sol, y por otro, los puntos que indican los solsticios de invierno y de verano. Alrededor de 2.000 años de historia se encierran en el obelisco vaticano que hoy decora la plaza de San Pedro, uno de los lugares más visitados del mundo. Pues bien, después de ver este vídeo nos hemos dado cuenta como es sencillamente un reloj solar ese obelisco, pero que además, bueno, o se le ha hecho ser un reloj solar, pero que además nos marca equinoccios. ¿Y esto por qué? ¿Qué necesidades hay de esto? Bueno, claro, quizás alguien lo puede llegar a entender si también conoce algo sobre el judaísmo. Porque también en la Biblia se habla de ciertas cosas que tenían que coincidir con ciertas cosas, astronómicamente hablando. Y alguien aún conserva todo esto. Pues bien, más de lo mismo. Es interesante notar como precisamente todos estos tipos de monumentos que estamos viendo tienen una correspondencia tantísimas veces, si os estáis dando cuenta, con cuestiones que no son precisamente cristianas, sino que son precisamente satánicas. Y que se mezclan las cosas de Dios con las cosas de Satanás. Mirad como el obelisco, ¿qué se le puso arriba de todo? Una cruz. Y así, pam, se cristianiza y ya está. Y todos están felices. Y la gente sigue yendo allí, se sigue poniendo alrededor de él cada vez que hay el Papa saliendo desde la logia de San Pedro. Pues, ¿por qué es todo esto? Pues están siendo utilizados como adoración, luciferana y no son conscientes de ello. Bueno, ¿os puede parecer ciencia ficción? Creo que con lo mostrado hoy vemos una conexión muy clara entre lo que son masonería, lo que es astrología y lo que es Vaticano. Y no difieren. No difieren en lo esencial. Todo es adoración satánica. Esto no quiere decir que dentro de cada lugar haya personas que sean sinceras, personas nobles que están en el error. Estas personas necesitan conocer la verdad para que puedan tomar su decisión. ¿Y cómo van a tomar su decisión si nosotros no les decimos las cosas? No podemos hablarles ahora aquí del amor de Jesús sencillamente o cualquier otra cosa. Debemos mostrar las artimañas del diablo para que estas personas reaccionen y se den cuenta de dónde están puestas. Y esto solo se conoce destapando las obras de Satanás. Y nosotros debemos conocer estas cosas, según nos dice el apóstol Pablo. No podemos obviarlas. Porque si no, no podremos... Primero, nosotros caeremos en engaños. Y segundo, no ayudaremos a las personas a salir de estos engaños. Por tanto, ante Dios tenemos una grave responsabilidad. Y todo esto, ¿cómo lo sabemos? Pues evidentemente gracias a la profecía. Si la profecía no nos hubiese dicho todo lo que harían estos poderes y esta triple alianza de la cual hemos hablado tantas veces, no entenderíamos absolutamente nada. Y nos quedaríamos solo con cosas que vemos sin coger su significado o cogeríamos lo que ellos quieren que cojamos de esos símbolos, sus conocimientos. Pero no sabríamos cuadrar que todo esto en verdad se corresponde con adoración a Satanás. si no nos basamos en las profecías. Por tanto, la profecía, una vez más, sigue siendo la clave para entender todo el resto de cosas que después Dios nos puede ir mostrando. Si desechamos la profecía, dejamos de tener nuestro norte. Nunca mejor dicho. Bien, nosotros lo vamos a dejar aquí porque es más largo de lo que yo mismo me había pensado. Aún hemos de mostrar más cosas, más vinculación de la astrología con el catolicismo y después toda una tanda de textos bíblicos referentes al tema que creo que vale la pena valorar después de ver todo lo que hemos visto en esta primera conferencia y lo que veremos en su continuación. Por mi parte, nada más. Espero que el tema os haya resultado interesante porque a mí personalmente, a menos, me ha resultado muy interesante porque todo esto nos está demostrando una vez más que Satanás no se queda quieto. Satanás ha actuado a través de toda la historia, lo oculta, lo disfraza todo, luego lo pinta a veces de cristianismo incluso y así sus engaños van colando a la perfección. estemos preparados porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por tanto, sus engaños van a ser muy fuertes. Y, y sabéis, precisamente al final de esta conferencia, no, no lo hemos podido hacer hoy, el próximo día, vamos a mostrar un testimonio que hemos recibido que creo que os va a poner los pelos de punta y que tiene mucho que ver con toda la trama espiritista que está aconteciendo ya en el mundo y que tanto la Biblia como el espíritu de profecía a través de la pluma inspirada de Elena White mostraban cosas que tenían que suceder y que iban a hacer incluso caer a los escogidos y que nos vamos a dar cuenta que esto no son bromas y ya se está desarrollando. Por mi parte, nada más. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima, si Dios quiera. ¡Gracias! ¡Gracias!